Déjame hacerte una pregunta sencilla. ¿Estaría bien si pudieras convertir tu teléfono, tablet o el ordenador en un generador de dinero? ¿Sabes cómo las empresas que usan tecnología están creciendo y dominando los mercados en los que se encuentran? La buena noticia es que ahora puedes ser dueño de tu propia tienda online de servicios esenciales y ganar dinero ofreciendo servicios como electricidad, gas, televisión, internet, telefonía móvil, sistemas de seguridad, procesamiento de pagos, protección contra el robo de identidad en red y más. Todos saben que esos son servicios esenciales que todos usan y todos pagan cada mes y nunca dejas de pagarlos. Imagina ganar dinero de esas facturas mes tras mes, año tras año, mientras tus clientes permanezcan con los servicios. Debido a que vivimos en un mundo conectado globalmente, tú tienes el poder de las redes sociales en tus manos. Las posibilidades son infinitas. También puedes presentar a otras personas el concepto y ayudar a mucha gente a adquirir clientes. También obtendrías un porcentaje de eso. Imagina cómo sería tu vida si tuvieras bonos semanales y un ingreso residual adicional mes tras mes. Si eres como la mayoría de las personas, viajarías o pasarías más tiempo con la familia. Comprarías una casa nueva o un coche, donarías más a organizaciones benéficas, pagarías facturas o ayudarías a la familia. Pero déjame ser claro, esto no es una nueva idea ni un experimento para ver si funciona. Es una empresa que está en el negocio desde 1993. 27 años de experiencia con gran éxito y miles de millones en ventas. En la actualidad, en 27 países de 5 continentes. Imagina ser dueño de tu propio negocio global online y recibir ingresos por energía en Australia, telefonía móvil en Reino Unido, seguros en España, protección contra robo de identidad en Estados Unidos, servicio de internet en México y servicio de televisión en Colombia, por nombrar algunos. Esto es posible con nuestra plataforma global y el poder del marketing relacional. Si puedes aprender a montar una bicicleta o usar un móvil, puedes aprender un sistema simple para adquirir clientes y formar un equipo. Si aprendes algunas habilidades y trabajas en este negocio, con el tiempo las posibilidades son ilimitadas. Adivina qué. Aquí está el resultado final. Hay dos tipos de personas en el mundo. Aquellos que ven una oportunidad y la aprovechan, y aquellos que ven exactamente la misma oportunidad y la dejan pasar, y luego se arrepienten con el paso del tiempo. Contacta con la persona que te envió este vídeo y hazle saber qué es más fácil para ti. Seguir con tu vida exactamente como está, o echar un vistazo a todos los detalles y ver cómo un flujo de ingresos adicionales de servicios esenciales puede ser tu vehículo para ayudar a otros, divertirte más y ganar mucho dinero. El resto depende de ti. Gracias por ver el video.